Música 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 Rafa, el señor Rafa, el señor Miguel Música Si no dan el rey, si no dan el rey Ay, no tengo un antepamor Aleluya, ay, no tengo un antepamor Y si no dan el rey, si no dan el rey Ay, no tengo un antepamor ¡Ay, dulcita y reseñfle! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!